Ven, 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 no se preocupen, yo les envío las 500 cabezas de ganado hoy mismo, pero es más, yo les pido por favor que me envíen los 2.500 galones de leche, ahí va a llegar la cisterna, muy bien, saludos, estamos en contacto, terminen eso pronto muchachos, quiero que quede culminado hoy mismo, no hay excusas, más vino, más vino, más vino, más vino. Más helado, la próxima, vamos, vamos, con delicadeza, pero a la vez con destreza, al nivel, al nivel, al nivel. Jason, yo tengo una curiosidad. Ajá, dime. ¿Cómo hará el patrón para tener tanto dinero? Mira todo lo que tiene. Está bien próspero. Yo le voy a preguntar. Te recomiendo que no vayas, porque el jefe es bien enojado. No importa, yo quiero saber porque yo también quiero ser millonario como él. Bueno, yo te lo advertí, ya, no quiero que te regañes. No, 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 no se preocupe, hoy mismo le envío ese depósito, son 3 rastras de cemento las que yo me necesito para terminar este proyecto, 3 rastras en total. No se preocupe, el banco le va a girar 1.500.000 pesos. Cuente con eso. Cuente con eso. Saludos, amigo. Saludos, saludos. Señor, un minuto. ¿Qué pasó? Necesito hablar con usted. Toma asiento. Pues, mi motivo, señor, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Espero que sea una pregunta importante. No me estén haciendo aquí perder el tiempo. Yo miro que usted es millonario y tiene mucho dinero. Quiero saber, ¿cómo hace usted? ¿Tiene alguna fórmula para llegar a tener todo esto? Una fórmula, ¿dices? Esta nueva generación quiere saltarse los procedimientos. Pero te voy a dar una lección de vida, ¿sí? Sí tengo una fórmula de oro para hacer muchísima plata. Yo soy esa fórmula al pie de la letra. Y me convertí en un hombre completamente archimillonario. Te voy a dar esa fórmula. ¿La quieres? Sí, sí, claro que sí. Esta es la fórmula. ¡Más vino! ¡Anda, dinero! ¿Cuánto andas? Tengo mil pesos. Sí. Es un buen comienzo. Dame. Estos mil pesos, yo te los voy a duplicar. ¿Cómo así? En la vida, cuando sabes invertir, se duplica. Tú me distes mil pesos. Toma. Mil pesos. Toma. Ocho mil pesos. Multiplicado por dos. Dos mil pesos. ¿Pero cómo? Son tuyos. La vida así es, te sorprende. Mañana, quiero que vengas con más dinero. Y siempre te lo voy a duplicar. No importa la cantidad que traigas, trae mañana más dinero. Claro que sí. Vete a trabajar. Claro. Gracias, señor. Qué muchacho. Amor, amor. Te traigo una gran noticia. Mira. Mira. El patrón me dio una fórmula para hacerme millonario. Pero, ¿cuál, mi amor? Me dijo que le diera mil pesos y me lo multiplicó. Ahora tengo dos mil. Y me dijo que si llevaba más dinero me lo iba a multiplicar también. Necesito encontrar una manera de generar más dinero para activarle y que me lo multiplique y así tener mucho dinero. ¿Dónde, dónde, mi amor? Amor, vendamos el televisor. Véndelo. Véndelo, mi muestra. ¿Qué tal esto de loco? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esto? Ágale, sí. ¿Qué tal esto? Ágale, sí. Ágale, sí. Ágale, sí. Ágale, sí. Ágale, sí. Ágale, sí. ¿Qué tal esto, mi amor? ¿Cuánto crees que no obtenga? Unos cuatro mil. Sí, cuatro mil. Listo. ¿Cómo quieren que se lo explique? ¿Con palitos o con pelotitas? Yo lo que quiero y le estoy solicitando es un lote de 40 vehículos, 30 Prados, 5 Homers y 5 Land Cruiser todas año 2022. ¿Se lo explico nuevamente? Ok, entonces envíeme ese lote y yo le envío el depósito. ¿Está claro? Esa gente que nunca entiende las cosas cuando uno las pide en el momento. Señor. Trae más dinero. ¿Más dinero? Sí. ¿Esta vez cuánto trae? Trae mil. Dos mil. Tres mil. Casi mil. Cuatro mil. Eres muy ambicioso. Ahora estos se te convirtirán en ocho mil. Ocho mil pesos. Estoy muy contento, señor. La fórmula está perfecta. Así es la vida. Siembras una parte y recibes otra parte. Mil. Dos mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Y ocho mil. Mañana trae todo lo que quieras. Aún si fuera un millón de pesos, te lo duplico. Un millón de pesos. Sí. Tienes algo que valga un millón de pesos. O sea, pero lo voy a encontrar. Aquí te espero. Un millón de pesos. Perfecto, señor. Muchas gracias. A trabajar, muchachos. A trabajar. Serás millonario muy pronto. ¿Qué fue lo que te dije yo? Eran cuatro cisternas de leche. Diez mil galones en total. No cinco mil. Amor. No, princesa. Ese hombre es una gran persona. Imagínate. El dinero del televisor me lo multiplicó. Necesito encontrar algo más valioso para llevarle. Ay, pero ¿qué? ¿Qué le puede dar? No sé. Tengo idea. Le voy a llevar los papeles de la casa. Y se la voy a valorar en un millón. Imagínate. Serían dos millones. Ay, mi amor. No sé, pero... A mí me parece que te puedes arriesgar. No, mi amor. No te preocupes. La casa, amor. Es una gran persona. Es lo único que tenemos. Sí, pero todo está fríamente calculado. Todo es exacto. Yo le doy tanto y él me lo multiplica. Bueno. Está bien, pero con mucho cuidado. Sí, mi amor. Mañana mismo iré. Serían dos millones. Sí, sí. Vamos a ser millonarios. Vamos a hablar de dos millones. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, joven. Conseguí más dinero. Más dinero. ¿Cuánto? Le traigo algo mucho, pero muy valioso. ¿Qué es eso? Las escrituras de mi casa. Valoradas en un millón de pesos. Un millón de pesos. Todo está legal, señor. Muy bien. Te daré dos millones. Solo que hay un pequeño problema. No cuento con ese efectivo ahora. No cuento con ese efectivo ahora. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted dígame dónde le firmo. Paola, una hoja blanca y un lápiz. Te explico. Plasma tu firma en esta hoja en blanco. Mi abogado se encargará de hacer el compromiso en ella. Solo requiero tu firma en donde estipulas que me entregas tus escrituras. ¿Bien? Perfecto. Son millas a partir de que tú firmes este documento. ¿De acuerdo? Confío en usted, señor. Muy bien. ¿Aca? Sí. Ahí está bien. Muy bien. Oficialmente, tu casa es bella. Mañana a primera hora te entregaré los dos millones de pesos. ¿De acuerdo? Está bien, señor. Paola. Sí, señor. Entrega este documento a mis abogados. Perfecto. Permiso. Retírate. O mañana, señor. ¡Soy millonario! Sí. Excelente jugada. Excelente jugada. Buenos días. Buen día. ¿Qué desea? ¿Se encuentra el patrón? No, él no está. Salió del país. ¿Fuera del país? Sí. Bueno, ¿y no dejó un dinero con usted? ¿Dinero? Sí, son dos millones de pesos. No, no le dejó nada. Pero le dejó esta nota. Chao. La gente se equivoca. Quieren ser millonarios sin sudar. Corriendo la vía del dinero fácil. Y esta es muy peligrosa. El dinero fácil es maldito. Y tú, por tu ambición. Y tú, por tu ambición, ya perdiste tu casa. Ni te molestes en demandar. Ni afirmar que te robé. Pues con tu firma lo entregaste todo. ¿Querías la fórmula para ser millonario? Aquí te va. Trabaja. Trabaja. ¡Mi casa! Y no seas un aragán. Triste soñador. ¡No puede ser! ¡Perdí mi casa! ¡No puede ser! ¡Perdí mi casa! ¡Por ser un ambicioso! ¡Ingenuo tonto! Esto me pasa. Por creer en el dinero fácil. ¡Ingenuo! ¡Qué tonto que soy! ¡Por ser!